El presidente estadounidense Joe Biden recibirá el próximo jueves a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. El encuentro se producirá en Washington después de que ambos mandatarios asistan a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente Biden regresará a Washington para recibir al presidente Zelensky de Ucrania aquí en la Casa Blanca el jueves. Será su tercera reunión aquí en la Casa Blanca, Se produce en un momento crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su guerra brutal en Ucrania, y mientras las fuerzas ucranianas hacen progresos en su contraofensiva. Según Sullivan, Biden reafirmará su compromiso de seguir liderando el apoyo a Ucrania en la defensa de su soberanía ante la invasión rusa. Washington y sus aliados tienen previsto anunciar más ayuda militar a Kiev la próxima semana. Siempre estamos preparando un nuevo paquete militar para Ucrania. Como saben, hacemos estos paquetes esencialmente cada dos semanas. Pueden esperar que la próxima semana habrá más anuncios de recursos adicionales, capacidades y armas para Ucrania mientras continúan su contraofensiva ante los ataques rusos. La visita de Zelensky tiene lugar justo cuando el Congreso estadounidense se acerca a la fecha límite del 30 de septiembre para aprobar el presupuesto, incluida la ayuda a Ucrania. Parte de los legisladores republicanos se oponen a seguir liberando fondos para Kiev y el tema promete seguir dividiendo opiniones previo a los comicios del próximo año, en los que Biden buscará la reelección.